Gustavo Petro tuvo que darle a Germán Vargas Lleras una clase de historia sobre su familia y enfrente de todo el país. Qué pesar, a lo bien que me da vergüenza ajena. Porque esto que vamos a escuchar aquí fue una lección en público tremenda. A pesar de que obviamente los medios tradicionales poco la mostraron. Y prefirieron en cambio entrevistar al susodicho Vargas Lleras en vano. Mucha atención a esto por favor, porque fue algo como decirle Hermano, hermano, estás manchando el legado de tu familia. Sin decirle que está manchando y arruinando por completo el legado de su familia. Y es que como dice el presidente, él tiene una pequeñita confusión histórica. Vargas Lleras tiene una confusión histórica. Resulta que el presidente de Colombia, los presidentes de Colombia últimos en tratar de hacer una reforma agraria. Y de hablar de la guerra y de la reforma agraria y del campesinado en Colombia. Fueron los Lleras. Miren esas paradojas de la historia. Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo. Ambos presidentes de Colombia en los años 60. Hasta el 19 de abril de 1970. Miren esa magia de la historia. Hasta ese día, los Lleras, en los ocho años anteriores, trataron de construir, lo hicieron de verdad, lo sentían en el alma y lo pensaban en el cerebro. Desde el Partido Liberal de Colombia, del que fueron presidentes, la reforma agraria integral en los campos del país. El INCORA nació de ellos y la ANO como organización campesina fue respaldada con dineros públicos en los gobiernos de Alberto y sobre todo de Carlos Lleras Restrepo. Miren cómo sus descendientes ahora piensan diferente. Petro quiere hacer como Carlos Lleras y como Alberto Lleras Restrepo y más la reforma agraria en Colombia. El nieto se perdió en los callejones de la historia. El nieto se perdió en los callejones de la historia. Vamos a seguir escuchando la lección que Petro le dio a Germán Vargas Lleras, pero antes vamos a entender algo. Estar en contra de la reforma agraria es simplemente estar en contra de la dignificación del campo, la democratización de la tierra, la restitución de la misma, la puesta en escena de la productividad del mercado agrario en manos de pequeños y medianas organizaciones campesinas. Y hay personajes políticos que están dando todo para que eso no se dé. Pero se les olvida, o por ejemplo se le olvida específicamente en este caso a Germán Vargas Lleras, que las banderas políticas desde donde se suponía que habían surgido, en realidad defendían los ideales agrarios que hoy plantean revivirse. Y que durante muchos años se han acallado a causa, entre otras cosas, del conflicto armado degradado por el narcotráfico y de la corrupción a favor de acaparadores de tierra. Sigamos escuchando. Petro quiere hacer como Carlos Lleras y como Alberto Lleras Restrepo y más la reforma agraria en Colombia. El nieto se perdió en los callejones de la historia. De la escuela de Carlos Lleras Restrepo salió Luis Carlos Galán y salió un señor que se llamaba Rodrigo Lara Bonilla. Y aquí hubo un gran dirigente liberal de los campos de las sabanas, que llamamos nosotros, Apolinar Díaz Callejas. Nombres que ahora voy a traer porque por no estudiar historia van pasando al olvido como si nada. Esos tres hombres que menciono aquí fueron de la casa de Lleras, como dicen, Lleristas. Y defendieron todos la reforma agraria en Colombia. Dijeron que había que hacer una reforma agraria y empezaron a darse cuenta que el narcotráfico se quedaba con la tierra y que el narcotráfico se quedaba con el Estado y que el narcotráfico se quedaba con la política. Lo dijeron con valentía. Y a dos de ellos los asesinaron. Ninguno de los tres pudo ser presidente. Ahora están sus hijos, ahora están sus nietos, pero no quieren a Petro porque plantea una reforma agraria en Colombia. Lo que sus padres, lo que sus abuelos le planteaban a este país como la principal salida a una problemática colombiana. Bueno, pues entonces hablemos de historia. Los hijos y los nietos de quienes planteaban que la reforma agraria era una salida para las crisis rurales que todavía hoy padecemos en Colombia. Son paradójicamente quienes están trabajando con más fuerza para impedir que la reforma agraria sea una realidad. Aquí ni siquiera estamos hablando del Congreso ni de procesos legislativos. En últimas estamos hablando sobre todo es de acuerdos directos. De justicia y voluntad por parte de muchos gremios para asumir las decisiones políticas en favor del campesinado. Para democratizar, por ejemplo, la tierra en Colombia no necesitamos de un proyecto de ley que aprueben los senadores del Centro Democrático. Menos mal. Necesitamos es que aquellas personas que tengan miles de hectáreas de tierra bajo su propiedad y no hagan nada con ellas, sino que las tengan condenadas a la improductividad. Se las vendan al gobierno por un precio justo. Ya lo hizo Carlos Cabelliere vendiendo 1.414 hectáreas de tierra al gobierno para que éstas sean distribuidas a organizaciones campesinas y puedan trabajar en ellas. Estas hectáreas se sumaron a otras de las que ya disponía había conseguido el gobierno para entregar un total de más de 4.400 hectáreas de tierra en el Caribe colombiano a campesinos y campesinas para que las empiecen a caminar. Y aunque así hay varios peldaños en donde se han logrado esos acuerdos directos de los que estoy hablando, hay que saber que nada más el gremio de ganaderos tiene alrededor de 40 millones de hectáreas de tierra. Y se ha llegado a algunos acuerdos todavía un poco difusos para comprar al menos unas 3 millones, teniendo en cuenta que no son utilizadas en esa labor ganadera. Así como se necesita voluntad de este gremio para que ceda y venda sus tierras. Lo mismo pasa con otro montón de gremios, de empresarios, de personas adineradas, de acaparadores de la tierra que tengan hectáreas sin hacer nada con ellas para que aporten al país y le digan al gobierno se las vendo. Y pese a que la tierra de algunas de estas personas pudo haber sido adquirido con cuestionamientos como sabemos, relacionados con el desplazamiento, con los grupos armados ilegales, con el conflicto armado y con la impunidad que carga sobre todo en la ruralidad. El gobierno aún sabiendo eso decidió cortar el ciclo. Y no se les va a quitar esa tierra, sino que simplemente se les va a comprar para poder devolvérselas al campesinado. Y para que además luego no tengan más excusas para saltarse los acuerdos, para que además después no señalen la reforma agraria y digan esto o lo otro. Reitero, es cortar el ciclo de violencia, de desplazamiento, de conflicto, de dolor en la gente de este país sin importar de dónde provenga, para que la tierra sea la base de la generación de paz. Porque precisamente sabemos bien, la tierra es la base del conflicto. Y si no se trabaja con ella y se transforma su sistema, y si no la adquirimos amablemente para devolvérsela a los campesinos, sino que la arrebatamos y seguimos contribuyendo con ese ciclo, entonces seguramente la paz no la lograremos nunca. Y la reconciliación además de la verdad en Córdoba, implica que este gobierno mire a tierra alta en su dimensión histórica, no como un dato más en los papeles y en los cuadros del Excel. Se confunden, ahora van a hablar ustedes, en caminos, en cultura, en medio ambiente, en tierras, y sobre todo tierras para el campesinado. En restitución de tierras para las víctimas. ¿Qué opina usted de ese recorderis que Gustavo Petro le hizo a Germán Vargas Lleras sobre su propia familia? ¿También cree usted que la tierra debe ser la base de la generación de la paz, sobre todo en la ruralidad colombiana? ¿A este paso será que sí se va a realizar una reforma agraria con democratización de la tierra y compuesta en marcha de productividad en cada una de esas hectáreas? Dejen su opinión en un comentario y recuerden compartir este video. Ya saben que yo soy Hernán Muriel, muchas gracias por apoyar a la comunicación alternativa y a Cofradía para el Cambio. Gracias por ver el video.